La audiencia de conciliación que se llevó a cabo el 10 de septiembre en Defensa al Consumidor, ellos hicieron unas presentaciones en ese mismo acto no se nos cogió traslado luego de una semana se nos cogió traslado, por eso nosotros lo presentamos con el vencimiento que era hace dos semanas atrás. Estamos esperando la resolución de Defensa al Consumidor. Esperamos que sea favorable y que estas empresas sean multadas por todo el daño que provoca a los usuarios en nuestra jurisdicción. ¿Ustedes creen que es una falta de inversión en el servicio? Así es, estas empresas permanentemente hacen ofertas de sus servicios, venden teléfonos corporativos y no han aumentado las inversiones para todo, por eso cuando tratamos de comunicarnos se nos corta enseguida la comunicación es porque se produce una saturación, de allí el informe del director de telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Servicios Públicos, en su informe consta, digamos, la saturación que se produce del servicio.